Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Los caballeros de Z Y el día de hoy muchachos Estamos muy felices de estar aqui con ustedes de regreso Así es En este 2020 Hola a todos Vamos a hacer en este caso para empezar este añito Tan bello y tan bonito El show que están pedido por ustedes Del Freezer Tech Así es, vimos un chingo de comentarios de su parte Estamos grabando Vamos a iniciar Yo me metí al evento de Goku Ok Que es un evento que pues Está chido Suena Suena muy chingo Esa canción me suena No voy a usar items En este primer turno Yo voy en Super Bowl Road De Resurrected Warriors Ok Y vamos a ver como va a tanquear Con desventaja De hecho Y sin items Por un dígito Sin bronca alguna Al parecer Al inicio de esta De esta partida Pues mira Aquí vamos a ver Un millón 600 Un millón 600 Un millón 600 ¿Es eso de daño? Sí Orales Y no lo tiene Rainbow ¿Verdad? No 90% Pero no Verga Aquí tiene ventaja Ventajita de tipo Y entonces Vamos a ver Digo Le pega nuevamente por dos dígitos Obviamente Sí Y pum Un millón 600 A ver si aguanta el madrazo Vamos a ver si aguanta ese madrazo Dice A ver No pues ya me va A segundo Pues ya está cooler Ya se emputó ¿Ya se transforma? Sí A 50% Se transforma acá Todo mamá Como ya en Dave Ah órale No mames Vamos a ver No güey Yo lo tenía Y así como Ah chingada ese güey Padre 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 No güey Pues así Así es la vida Así es Y Aquí bueno Aquí no van a ver Este güey Porque pues bueno Un millón 600 muchachos Con el Freezer de Tech El 90% Está mi Freezer Y Este Ahorita vemos su pasivo Ya con Con Sin lo de Ser tanque Y todo ese pedo Ah ya O sea el 50% Así es Y un poquito más de daño Debería estar sacando Entonces ahorita DVD Es una carta muy buena La verdad La combinación también Es muy chida Es una que 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 Una verga Oh dios mío Feliz 2020 Mira un millón 300 este güey No pega tan mal No pega tan tan peor La primera es que se me transforma este güey Si 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 Yo nunca A mí nunca se me ha transformado Nunca Nunca Porque es tan chingón Que no bajas de 50 Porque no el hijo No se me parece tan cabrón Mira aquí vamos a dejar Que le peguen varias veces A este Freezer Que ya se Destransformó Este Freezer creo que no va a bajar de nada Y Este Ahorita de hecho lo que quiero hacer es juntarlo con El Freezer De Resurrected Warriors Ok Yo voy a usar un item Para que el tanque este cabrón Porque si no Me voy a morir Ese No ese Me voy a morir Este güey pegó por Así con el mismo Al mismo tipo No viste verdad 758 Esquiva Porque no 89 Esquiva de nuevo Vaya vaya Ay tú nomás que mis cartas esquiven No claro que no Es lo que más odio de tus cartas Que no tendrán por qué Tener Dodge Güey Eso es lo que tú crees Sí Pero luego Luego ¿Qué pasa? Viene ese Viene ese increíble KO Que como ya vimos en el video del año pasado Ese KO ¿Y qué pasó? Esquivó ¿Y quién pasó el nivel? ¿Tú o yo? Yo Que le puse a esquivar ¿No? Sí Ahí está Así pasa a veces Vamos a ver el pasivo Vamos a ver por cuánto pega Ahorita está linkeado con dos Freezers Este Según yo El único link que no está activo es Resurrection F Este Pero eso solo lo tiene Un Golden Freezer Intellectum Y los Freezers que puedes farmear Ahí todos feos Sí Miren Dos millones Cien O sea Dos punto uno La neta está De poca madre Que esté pegando así de marrando Está 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 rifado O sea La verdad Sí es una buena Este Un buen pasivo Y aparte Tanque por doble dígito Con obviamente Wizz Ahorita traemos Wizz Pero wey Un millón seiscientos noventa Está súper Súper bien la verdad Es una super carta Aquí muchachos Censura Se transformó Es que sale Dieciocho Y todo Dios mío Sale diecio Toda mojada Y el super ataque Que le hicieron Sesenta y tres Casi El dolor Está muy El dolor Si no han hecho Extreme C O si lo tienen ahí guardado O si sigue Activo de Extreme C No estamos seguros Posiblemente Pero si no lo han hecho Háganlo Este La verdad es una súper 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 carta Sí así es Como pueden ver Está rompiendo el evento Está rompiendo Madres Todo 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 Y yo creo que pues Yo voy a acabar Ahorita que mate a Gohan Si es que lo mato Debería de Este Y yo creo que ahí acaba Porque justo vimos Las dos situaciones En donde Freezer Está siendo óptimo Claro Y pues ya mi pato ya Dejó de grabar Entonces ahí dejamos el video Entonces ahí dejamos el video No te vayas No Bueno muchachos He quedado aquí solo Este Aquí está mi cooler Atacando Como pueden ver Golden Freezer Está muy chido Muy 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 chido Y este Y también Bueno mi Mi pantalla Dejó de aparecer Ahorita regresará Alejandro Pero es una carta Que pueden combinar En muchos equipos Que la verdad Está muy chida La neta sí Está bien Está bien chida Está bien chida Bien chida Pero bueno muchachos Pues Esperemos Que les haya gustado Este primer video Bueno Segundo video del año Así es Si les gustó Comenten por favor Suscríbanse Compartan Y Denle like Y bueno muchachos Pues como siempre En este año 2020 Y No gasten Más el nuevo Le mandan No es cierto Ahorren piedras Ahorren piedras ¡Gracias!